Una producción realizada para Poder Joven Radio La evolución ha llegado a tus oídos El concepto de opinión más optimista Reflexiones rioplatenses Rioplatenses y Radiometro Te traen a la doctora Esther Feldman Con estos temas de la relación humana Las emociones, la pareja y más Testimonios reales en vivo Para escuchar y reflexionar Bajo la conducción de Matías Martín Eduardo Cavito y Diego Ripol Basta de todo Por Radiometro 951 Y Reflexiones Rioplatenses Hola Esther Hola ¿Cómo estás? Hola, no es Delia, es Damien Sound System Había una de Delia también, lo llevamos poco tiempo Había una ¿Cómo le va, Doc? Muy bien, ¿cómo andas? Nos hizo discutir un poco la apertura Respecto de cuál es la mediana edad Y con resultados dispares Bueno, porque está bien Yo escuché un poquito de la discusión Porque después estaba en rodaje Y yo ahí venía Pero es correcta la discusión Porque fue cambiando la mediana edad La mediana edad tiene que ver Con la expectativa Tiene que ver con la expectativa La partimos en tres ¿La vida y hay una del medio? No Suponete 25 las tres etapas 0-25, 25-50, 50-75 25-50, media edad No La mediana edad se calcula En relación a cuál es la expectativa de vida Del ser humano promedio Según el país Bueno, está bien 75 Así vamos a empezar No, no, está bien Pero no es más o menos ese Más o menos Sí, está subiendo 70-80 80 ya Ok Y se calcula 80 y 85 ya Y se calcula Que en algunos años Se va a llegar Una expectativa de vida Arriba de los 90 O sea que Eso ha hecho que la crisis De la mediana edad Va cambiando Hemos hablado un montón De que Antes tener 30 años Significaba que Habías terminado Entrabas a ser un adulto mayor Y hoy hay millones de pibes De 30 años Que viven con sus padres Y que todavía Y que son pibes En su concepción De la vida Su manera de vivir Su día a día Por eso, total Entonces Es verdad que La crisis de la mediana edad Antes se calculaba Entre los 30 y los 40 Y hoy se habla Entre los 40 y los 50 Y llegué a encontrar Algunos estudios Que hablan Entre 40 y 60 Bueno Mediano Qué bien me viene Sí, a todos A todos 60 Si te jubilás a los 65 Ahí estás en la tercera edad Pero en cualquiera de los casos Estás arrancando Después de los 40 Bueno En cualquiera de los casos Yo voy a usar una metáfora futbolística Es el segundo tiempo Arrancás después de los 45 años O sea Empieza con más fuerza Ok Tampoco es matemático Quiero decir Y tiene que ver con un montón El segundo tiempo Está bien La segunda mitad La segunda mitad Alguno creerá que está otro Soñará con que no Según la edad que tenga Está buena esa metáfora Porque los futbolistas No van a poder decir Que a los 10 minutos del primer tiempo Es cuando te quedás sin aire Por primera vez Lo tenés que recuperar Tenés que cambiar el aire Tenés que cambiar el aire Exactamente También Siguiendo con la metáfora futbolística Cada vez más Ahí alargue Digamos Y es verdad Que ya se está hablando De cuarta edad Digamos Hablar Pensar De cuarta edad Porque la tercera edad Era 65 Empezaba a los 65 años Pero ahora se prolonga Hasta los 90 Entonces no es lo mismo Una persona de 65 años Que a lo mejor Digamos Más allá de que es jubilado O no jubilado Pero está fuerte Hace deporte No ¿Sabes que hablamos? Cuando yo era chico No conocí Ni un caso de alguien De 100 años Y acá en el programa Está lleno Bueno Juan tuvo una abuela 103 Mi abuelo 101 Cabito 99 Creo que tiene su abuela Mi padre murió con 91 O sea De golpe No es que está lleno Pero No es tan raro Como era hace 40 años También es verdad Perdón Yo en mi caso Cuando menciono Estos abuelos tan grandes Yo tuve abuelos Nací con abuelos grandes O sea Mis abuelos tenían 80 y pico Cuando yo nací Claro Que no es lo normal Pero antes Un abuelo de 60 y pico Era un tipo viejo Pero lógico Y ahora Obviamente no O sea Mi mamá es Hacemos hoy los martes Llamás a tus abuelos Y a veces llamaba gente De 93, 94 años Claro Y de repente llamás A uno de 65 Y te dices Estoy laburando Acabo de venir Yo en mi grupo de correr En mi grupo de correr Tengo No sé cómo me dejó esa minita De 65 y 67 años Que corren a la par mía Y a la par de gente Mucho más joven que yo O sea Realmente cambió Y mi grupo de correr ¿Empieza alguna edad En particular? Bueno Parte de la crisis De la No en mi caso Porque yo corro hace muchos años Pero parte de la crisis De la mediana edad Los runners de 50 Vas hablando No, no, no En cuero No Qué horror Anhelando esos abdominales Esos atardeceres Y los carnavales No, voy a hablar La parte física Es una parte muy importante Dentro de la crisis De la mediana edad Porque justamente En la mediana edad Más tirando a los 45 Todavía se conserva El esplendor de los 30 Pero Con el retrato de Dorian Gray Comienzan a aparecer Signos de decadencia Las primeras canas La primera Están los abdominales Pero ya hay una panza Está La cola parada Pero Pero ya Están los signos De la maternidad O de la celulitis Hoy voy a hablar De los varones Dije Bien Me gusta Porque la verdad Que es muy distinta Claro Pensé en hacer Como dos columnas Porque La crisis Como la viven las mujeres Y como la viven los varones Es diferente Entonces Era como demasiado material Para hablar todo junto Bueno Fuera de broma Estadísticamente Entre el 26 Y el 30% De los varones Sufre la crisis De la mediana edad Esto quiere decir Que uno de cada cuatro varones La padece Yo les había contado Cuando empezamos el año Que la playa Me había servido Como un gran espejo Para mirar mucho Y este tema También aparece ahí Porque yo veo Una playa Súper tranquila Muy familiar Y está como llena De matrimonios De 40 Con hijos Que van desde los 2 Hasta los 11 años Digamos Plena Etapa De la crisis De la mediana edad Y Un poco El dibujo Que tenés Es siempre Parecido Llega la familia Cargada de cosas Reposera Sombrilla Pelota de fútbol Tejo Paleta Tabla de serba Renadora Heladerita Heladerita Todo eso Y cuando los ves aparecer Sentís la tensión En el aire Todos sonríen Todos están Pero no están relajados ¿Qué pasa ahí? ¿Qué huele? Primero discuten sobre Dónde poner la sombrilla No más a camas No da lo mismo Cualquier lado No Claro que no Esa recta De mil kilómetros de arena ¿Cómo se llama? No levantan El tono de voz No pelean Pero vos notás Que hay una tensión En el aire Eso que son las vacaciones Los ves Y vuelvo a insistir Ella está espléndida Pero notás Que ya No tiene 30 Él también Está espléndido Y está guapo Y está quemado Y fue al gimnasio Pero tiene pancita Pero tiene La calva O Para describir O alguna O alguna Canita Por él Suerte Y Todo esto Que Esta decadencia física Es como El primer signo Que los identifica Después Él por ejemplo Se va a jugar En la playa Juega En dos horas Hace toda la actividad Que tiene Que trajo Para hacer con los chicos Es así Las primeras dos horas Hace Se mete al mar Con el mayor Hace la El castillito El castillito Con la dedita Juega al tejo Que se yo Todo esto Lo hace mirando Tres cosas El celular Toda mujer Sub 30 Cuenta que ande Que ande por la playa Y cualquier grupo De varones Solo Que esté En plan Y una señora Que está en una reposera Anotando y mirando Todo que sos vos Yo te hago Todo Anotaste Todo lo que Cada culo que miró Ese pobre hombre Vos se lo anotaste Eres la policía De la playa Sos Baywatch No es que es impresionante Porque vos lo veías Cada culo que perdón Se perdió un culo Y cara que giraba Y vos Antes de que entré Pero pará La mujer Que estaba en otra reposera Sabe perfectamente Bueno Claro O no No, no Yo creo Y no le importa No Se ofrece a ofender Si lo pesca Si ve En el lugar del hecho No, en el lugar del hecho No, porque quiero saber Porque el tipo Me pintás un panorama Del tipo Una cosa es Pasó algo Que no podés hacerte el boludo Que toda la playa lo vio O Soy un radar Un detector Que no se perdió Bueno Yo estaba muy Yo estaba Observando muy atentamente La mujer Estaba con su celular También Tomando sol de espalda Y aprovechando O leyendo Aprovechando que Su marido O su pareja Estaba con los chicos Igual yo creo Esther Que marcás tres puntos Sacando el celular Creo que estás Analizando más El de cuando ve A un grupo de jóvenes Total Jugando a la pelota Tomando una birra Hablándole a unas chicas Eso añora más Que el culo Que está mirando Absolutamente Obvio Porque El primer síntoma Que aparece en la crisis De la mediana edad Es el disconformismo Mi viejo Recién hablábamos De mi viejo Decía que Que la vida Es como el subte Los que están adentro Quieren salir Los que están afuera Al revés lo dije Se entiende Pero se entiende Querés lo que no tenés Lo que tiene el otro Es lo mejor Y en el momento De la mediana edad Aparece ese rasgo De manera muy fuerte Que es el que después Trae aparejado En muchos casos Depresión Angustia Mal humor En el varón En el varón O con lo que pasa Básicamente hay una evaluación En ese momento Te pagan todos los meses Y el otro El tachero Sos tu propio jefe Si no querés un día No salir Eso Exactamente Y por otro lado Está claro Que hay un montón De opciones Que tenías En la vida Que ya dejaste de tener Porque esto Es una realidad Ya pasó el tiempo De elegir Y ya elegiste Sin embargo Es tan grande La crisis De la mediana edad En muchas personas Que hay estadísticamente Casos que Abandonan las profesiones Empiezan profesiones nuevas Sí, señora La más Digamos El signo más común Que todos vemos Es Es el mayor periodo De divorcios De las parejas O sea Las parejas Se divorcian En su mayor número Durante la crisis De los 40 40 y pico Entre los 40 y los 50 Esto tiene que ver Con muchas cosas Con que los hijos Ya O sea Crecieron Y si bien Ya pasaste la primera infancia Claro Si bien Te siguen ocupando tiempo Ya no es El objetivo común De la pareja Si tienen más su vida Y no tanto tu vida Es la que viven La pareja ya pasó Un montón de años juntos ¿Qué estamos hablando? Un promedio De Lo pensaba en serio O sea No sé en qué momento No sé en el momento exacto Soy el caso testigo Comienza esa pareja Pero son Pensé mucho No pero es que Todo lo que dijiste De alguna manera Más o menos Me siento identificado Son parejas entre 10 y 15 años Juntos Más o menos Exacto Que ya tiene hijos Que están empezando el secundario Primer año Séptimo Que el más chico Ya va al colegio O sea Jornadas completas O que tiene sus actividades Que ya La actividad de cuidar a los bebés Ya dejó de ser el centro No existe más Claro Yo lo pensaba Haciendo autorreferencial Mis hijos ya están grandes Y se van Soy yo Ocupate de mí Vos son 15 años Todo es exacto No pero yo decía Es igual Al nido vacío Sí Porque de alguna manera Si bien están Y ocupan Y hay que llevarlos a fútbol Y qué sé yo Dejó de ser el elemento Que une a la pareja Y por otro lado Aparece mucho más tiempo libre Ese tiempo libre Por ejemplo Es síntomas De la crisis De la mediana edad Es que el varón Se vuelve muy gastador Compra De acuerdo a su Se gratifica todo el tiempo Se tunea Se tunea Sí Se da gustos Se da gustos En el sentido de Toda la tecnología De acuerdo a su Capacidad económica Pero desde los autos Desde el chiste del auto O la moto O la O como se llama O la última tecnología El último celular El precio de los juguetes Como hemos dicho Trae una película Referencia Que se llama DC40 En inglés Estos son los 40 Que es como una especie De secuela De virgen a los 40 Sí Con el resto de la familia Donde es eso El tipo está muy enganchado En ese momento Con la tablet Con el iPad Es como el mayor momento De tengo más conexión Con el aparato Que con mi mujer Claro Y a eso sumale también Que el aparato En todas sus formas Sirve también Para conectarse Y armarse una vida Que no tenés Que son las redes sociales Entonces también Entonces también aparece De alguien De alguien que creo Los 30 Pero se supone En estados destruidos En estados destruidos Pero después una semana No podían ir a trabajar Por ejemplo Pero era tanta La necesidad de decir Bueno puedo Y voy Y estoy ahí Que lo hacían Bueno me parece Que tenemos Valientes testimonios Enganchados Alguien enganchado La realidad es que Describió Absolutamente Todo Si a mi me partió Hasta Y sigo Transitando eso La de la playa Fue tremenda La de la playa Fue tremenda A los 40 Fue automático Me explotó La cabeza Y hoy Me separé Con 3 hijos Y Durante 3 años Estuve separado Y Y vivía Revalidando Lo que ustedes decían Durante 3 años Separado Y después volviste Con tu ex O armaste nueva pareja Volví con mi ex Lindo tema Yo quiero Es un titular Yo quiero ir A esos 3 años Es como El desquite Hago todo En esos 3 años Viviste 15 años En esos 3 Yo te decía Muy prolijo Muy prolijo Muy sano Todos los días Los puso en esos 3 años Muy sano Ponele Que los puso Se separó Hoy cuando Hoy cuando Hablamos Hablamos Y bueno Estuvimos de vacaciones Claro La gran La gran Lennon Mi fin de semana No me acuerdo Como decía Lennon A shocker Pero sí Tal cual Uno Me anoté En maratones Corría Absolutamente Todo lo que Describieron Tengo una pregunta Porque un tema Un nuevo runner Un tema que no hablamos La ropa Ya no Los corrí Y listo Obvio Pero tengo una pregunta La ropa Porque otro de los síntomas Características Es una renovación El chupín a los 40 Te dice Una renovación en el vestuario El chupín a los 40 O en su defecto Volver a la remera Que usabas a los 20 La remera de rock La remera de rock Nunca me la sacaron Remera Remera Scott en B Tratar de buscar Está hablando el poeta O de Martín Reyes Tratar de qué Perdón No Una moto No Me estás escribiendo Una moto No, no Es tal cual Una buena moto Para pistear O un scooter De reparte pizza No Una buena moto Una buena moto Y en realidad Cuando ya tenés Todo ese Ese combo preparado Para salir a las pistas Le diría yo Como Gran metáfora Con qué te encontraste O sea Realmente estabas Para revalidar eso O no Cuento la primera experiencia Que me pasó Me separo Yo trabajaba En la zona De los after Por reconquista Por ahí Bien Y pasó De esos pendejos Que van al after A ser el primero Y el último Me sobraba el tiempo Me sobraba el tiempo Y bueno Claro Me voy a Me voy a un after Y yo La realidad Miraba para todos lados Pensando que estaba detrás A ver si alguien Me reconocía Y en un momento Caí Dije Pará Estoy separado Claro Estoy libre Eso me costó mucho Me costó mucho Todo el proceso Después te acostumbras ¿No? Te acostumbras rápido Y cambiaste de moda De esos tres años ¿Podés hablar un poco De cuáles fueron Tus relaciones Afectivas? La realidad Es que me costó Me costó mucho Una de las cosas De pende viejo Me puso a hacer teatro Ah esa también Es un clásico Es un clásico Sale mucho stand-up Porque es el lugar Donde uno idealiza Que vas a enganchar Mina Por ahí más rápido Vamos a los papeles Más libres Muy bien Me había olvidado Me dijeron Con Norman Brisky Y las ponen bolas Te metés para adentro Investigás con tus Sus sensaciones Aprendés de voz Nos tocamos Todo ¿Pasó eso o no pasó? ¿Cómo, cómo? ¿Pasó todo eso? Pasó todo Pasó todo eso Y además Que también Tenés Salidas nuevas Gente nueva Generalmente Más pendejos Claro ¿Tenías hijos? Perdóname Tres hijos Tres hijos ¿Edades? ¿Edades? En ese momento ¿Eh? ¿En este momento? En ese momento Cuando te separaste Y el más chiquito Tenía siete Claro Esa rubia hermosa Esa nena diez Nueve y doce Ok Perfecto Perfecto De la mujer Bien Perfecto Bueno Un caso testigo más Perdón Necesito ir como Al final de esta historia Que no tiene un final Pero hay un momento Donde decís Volvieron Ok Ya está Yo necesito volver Con mi ex mujer Sí Estuvimos Durante tres años Todo el proceso De divorcio Ah Con proceso de divorcio Y apunto Apunto Con abogados Y Yo soy abogado También Estábamos por firmar Y Y ahí paramos la pelota Y Y se dio un encuentro Distinto Hoy Hoy es otra pareja Claro Recontrataron Ok Bueno Yo quería eso Te quería preguntar eso Porque Hablamos de la descripción Y todos los tweets Se reconocen Sí Muy nítidamente La descripción de la playa Fue demoledor Claro Y hay una frase que dice El chupín a los cuarenta Exacto Todos se vieron reflejados En la descripción Hay un manual de instrucciones ¿Qué se hace con eso? ¿Qué se hace? Muy bueno el diagnóstico La receta Por favor ¿Qué hacemos con esto? Ah Querían eso también Para mí no hay receta No hay receta Hay que atravesarla Sí Sí Hay que vivirla Pero pasa O vino para quedarse Termina en algún momento Vamos a varias cosas Hablando de la crisis De la mediana edad Llegamos a la conclusión Que la mediana Es post cuarenta Post cuarenta Y hablamos de esta descripción Que bueno Tanto el testimonio Como lo que dijo Esther Van muy en sintonía Sí A ver Para responderles un poco Por supuesto que pasa También para responder Algunos tweets Que dicen Bueno Está generalizando Sí Obviamente estoy generalizando Porque el concepto Es hablar de Lo que pasa estadísticamente No le pasa a todo el mundo Ni a todo el mundo Le pasa igual Hay gente que le pasa Por otro lado O no le pasa Claramente No No es obligatorio Que te pase Si quieren Y ahí doy Esto es una opinión Absolutamente personal Me parece que está bueno Que te pase Que está bien Que es parte De hacer un balance En la mitad de tu vida Que a veces Que es muy riesgoso He conocido Y mucha gente Se ha acercado Y me ha hablado De Tiré todo A la mierda Destruí mi matrimonio Y después me arrepentí O sea Que sí Es riesgosa Me parece que La única recomendación Es hacer un autoanálisis Hacer un análisis Con un analista Si lo ves necesario Los varones Hablan poco Y se meten Bastante para adentro Entonces también Viven la crisis De manera Mucho más conflictiva Que las mujeres Por eso Las mujeres Les cuesta Le cuesta menos Decir que Tienen un problema O que se ven viejas O que No tienen ganas De tener sexo Con su pareja Al varón Le cuesta mucho más Entonces Claramente El proceso Es más largo Y más costoso Por ejemplo Una cosa Que yo no sabía Y que ahora Averiguando Para la columna Es Hay uno de los síntomas Muy claro Es Se comienza a beber Mucho El varón En la crisis De los 40 Whisky Whisky Vino Se vuelve muy gourmet Con el vino Aparte con la Viste lo que hacen Esos guachos Con la excusa De Este es un varietal De hecho Ponen el fanatismo Ahí Que la malta Bueno Por eso decía El estudio O sea Se vuelve un gourmet Es la última columna Ve la excusa para cambiar Dígalo una vez por todas Doctora Bueno Me quería despedir Es tremendo Pero Sí Todo que sí Y bueno Pero está bien Me parece que es sano Que es normal Y que Digamos Y está bien ¿Qué quiere que me haga el de 20? ¿Qué voy a hacer a esta altura? Todo que sí No Porque De alguna manera Vos tenés La inteligencia De entender Lo que está pasando Y voy a terapia Vas a terapia Me meto para adentro Eso tal cual Pero ahí largo Y no decidiste Que vas a cambiar De profesión Ni pateas todo el tablero O sea Las crisis son buenas Y son para crecer Y una cosa que decía Nuestro testimonio Que para mí es fundamental Él se separó Y recontrató Y Mediante separación O no No necesariamente Es verdad que las parejas Y uno mismo Debe recontratar Para pasar la segunda mitad Del año Vuelvan a pensarlo En términos futbolísticos Sí Arranca el segundo tiempo Si cuando En el primer tiempo No te fue genial Tenés todavía Todo el segundo tiempo Para replanteártelo O sea Está bueno Que replantees Cómo vas a jugar La segunda mitad La segunda mitad De tu vida Porque también está bueno Que si estás casado Con una persona Con la que no sos feliz También está bueno Que patees el tablero No está bueno Que patees el tablero Cosa que es muy común Y estoy generalizando Que tipos de cuarenta y pico Se separan Se van detrás De la de veinte Que después termina Siendo el mismo modelo Porque también se casan Y tienen Sí, buscan lo mismo Tienen dos hijas Tienen dos hijas de veinticinco Y dos hijas de cuatro Y dos años Y vuelven a estar Con el baldecito Lo mismo Se juega otra vez El primer tiempo Exacto Con la diferencia Tienes dos primeros tiempos Sí, tenés dos primeros tiempos Pero después no llegas Nunca a tener Un buen segundo tiempo Porque también Hay una cosa Que está buena Que es para Que el mensaje Sea positivo Y es que si vos Salís bien parado De tu crisis De la mediana edad Te auspicias una buena Adultez Vejez Que va a llegar Por tener dos primeros tiempos No es que vas a ser Siempre joven Vas a estar también Que el problema Son las preguntas Porque cuando vos Estás en esos Quince minutos de descanso Para encarar el segundo tiempo Vos podés decir Che, no, mirá Yo me paro acá Y digo La verdad que no estoy feliz Con la persona que tengo al lado Pero por lo general No es esa reflexión Sino que es una pregunta De ¿Y si hice todo mal? ¿Y si tengo como que Entendés? Si lo hubiera pasado mejor Y se hacía tal cosa Que no hice O si en lugar de elegir a A Hubiese elegido a B Por ejemplo Una cosa muy común De la crisis Es revolver El Facebook para atrás ¿Viste? La novia que dejaste Con la Siempre uno en algún momento Eligió entre la persona Con la que terminó Armando Pareja Y alguien anterior Entonces Siempre la sensación De que el camino No recorrido Es mejor que el recorrido Eso no es muy 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 producente No te lleva a buenos caminos Me parece que lo bueno Es encontrar Cosas a favor ¿Hay otro testimonio? ¿Acaso alguien Que quiere engancharse En nuestra charla Con la doctora Mora Hablamos de crisis De mediana Edad Un post 40 Ponele Hola Buenas tardes Hola De los varones Estamos hablando Sí, hoy hablamos Solo de los varones Sí, sí Y mensaje del estilo Demoledor lo de la playa ¿Me siguieron? Hola, sí, sí Te escucho ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Mati Sí, ¿cómo anda, viejo? ¿Qué haces, nene? Bien, papá ¿Eh? Ariel Ariel, ¿cuántos años? Ariel 52 Te anduvieron describiendo Recién, me parece ¿Cómo, cómo? Te anduvieron describiendo Recién a vos ¿O no? Sí Y mirá ¿Sabés qué? Yo los estaba escuchando Porque Guati me puso en línea Ya hace como 10 minutos Y al principio Me sentía Identificado En todo Y al final Y después me fui enganchando Con todo lo que estaban hablando Y la verdad que El casillero lo tengo lleno Perfecto Perfecto En realidad Y ¿sabés qué? Este, al principio Me había reflejado Le contaba a Guati Yo voy por mi tercer matrimonio ¿No? Bien Y Tres Tres que tiene ella Más dos que tengo yo Así que imagínate Un kilo Sí Bueno Está todo bien Y este Este verano Decidimos tomarnos En unas vacaciones solos Sí ¿Solos? Sin niños Yo soy muy de los deportes náuticos Y la verdad que Mi cuerpo Me estaba pasando Algunas facturas En los últimos tiempos Y dije Bueno, nada Vámonos a un lugar Donde pueda Despuntar el vicio Y hacer por última vez Las cosas que me gustan hacer Y bueno Por última vez es fuerte Si vos no tenés salida al mar Deporte de río Es una exageración Pero en esos deportes náuticos ¿Vas vos solo a la embarcación? Eh, no entendí Si vas vos solo a la embarcación Sí No, no, voy con mi mujer Ah, ok, ok No, está bien Podría ser o windsurf o vela O alguna actividad Es la que va solo en el Claro No, sí En realidad es kitesurf Y surf Va solo Va solo entonces La respuesta es solo Hola, cabo ¿Qué estás? ¿Cómo estás? Estás durmiendo Se prende conmigo en esas cosas Le he enseñado Y todo eso, ¿no? Y la verdad que se Se divierte mucho Y se enganchó con eso Pero a vos el traje de neoprens Ya no te queda igual Que hace 30 años Tal cual La puta madre Claro Estoy abierto de espalda Lo sube el cierre Se baja de la tabla Y viene la gente A ver si se encalló No, pero Pero, ¿sabés qué? Mirá Me pasaron dos cosas Tremendas El tiburón dice Una ballena con un grisín Estaba en San Miguel de Gostoso Allá en el norte Con muy buenos vientos Y qué sé yo Haciendo kite Y de pronto, ¿viste? Una pendeja Sí Una pendeja Cuando decimos pendeja Hablamos de 30 De 30 Dentro a mirar Qué bueno, qué lindo Para situarlos San Miguel de Gostoso Es un pueblito muy, muy chiquito Bien, bien al norte de Natal Sí Y es normal que Que la gente interactúe Entre sí Porque somos muy pocos Claro, una pregunta San Miguel de Gostoso Hay travesti de acá Gostoso Gostoso Bueno, para Se te acerca la minusa Bueno De los 30 años La garota Claro Una yanqui Porque argentinos Allá todavía no hay Y me dice Es muy difícil esto Bueno Vení que te explico Claro Como diciendo Hacémelo por atrás, ¿no? Por favor Es lindo Pero lo más lindo La mira mi mujer Y me hace una señal Como diciendo dale La enfrentamos Dale para adelante No, no, bueno No Esa fue la otra idea Pero dale Enseñale Enseñale Nada Listo Bueno Que se yo Vení Te enseño Pasame una tarde Ahora le enseñé algo Aprendió Gracias, don Estaba buena Estaba buena la de 30 Gracias, señor Gracias, señor Estaba buena la mina Don Estaba para matarla Pero bueno Nada La que se dividió Con todo eso Más fue mi mujer Que yo ¿Por qué? Más mi mujer Que yo Después En Pipa Haciendo Sartre Compra los alfajores Dale En Madeiro De pronto Hay un grupo De Sartres 30 En Cordobés Parece que te estamos Contando un chiste Siempre Sí, sí, sí Aunque te cuente cualquier cosa Pero Yo no sé si Me tengo que reír Dale, dale, dale Estás en ahí En Puerto Madero Por supuesto Porque se ve el fernet Dale, dale ¿Y qué pasó ahí en Madera? Había un grupo Viste De flacos Y cuando cae el sol Que se pone lindo Que la gente se va Ah, viste Qué sé yo Ocho, nueve flacos Agarraron las tablas Agarré mi Maui Y me prendí con ellos Y al principio Me miraron como diciendo Viste Este hijo Qué mierda quiere Este hijo Bufarra, ¿no? Dispensamente Y después Nada Nos enganchamos Viste Y como que Me sentí Joven Me fui por un momento De los 52 Claro Pero veo que estás sufriendo Con el número O con el Con qué No es que sufra con el número Sino que Me parece como que Estoy muy muy cerca De la tercera edad Nominalmente hablando Pero químicamente hablando Si me permiten el término Claro No me siento así Bueno Está bien Pero hay una cosa Que él dice Que es muy normal De la crisis De la mediana edad Que es La percepción interna De las personas Es que siguen siendo Tienen 25 años Igual Pero cómo te hiciste eso Te dicen En tu casa Fui a jugar al fútbol Pero ya no estás Para jugar De la mina Y de repente Un día Todos lo escuchamos Se miran en el espejo Y ven una imagen Que no concuerda Con su imagen mental Está bien Pero si la crisis De la mediana edad Es a los 40 ¿Cuánto hablamos de las minas? Si es a los 40 Yo te la tomo Si la crisis de mediana Arranca después de los 60 No Yo lo dije No, no Yo dije Entre los 40 y los 50 Es la mayor crisis Hoy en día Hablan que se puede extender Yo no creo que los 60 Pero me parece que Hasta los 55 años Depende la vida Que hayas tenido Y cómo esté tu cuerpo Y tu cabeza Puede extenderse Pero este señor Toma viagra Casi todo el día Por ejemplo Es más recible Toma viagra Es gostoso Es gostoso De todas formas Digo A ver La realidad es que Prendiéndome en algo Que decía Matías recién Si bien es cierto que Pude hacer Los deportes que quería hacer Y pude pasarla bien Y bárbaro Les cuento que era Un día sí Un día no Claro Al día siguiente Te levantás y te duele todo Y son actividades Aparte que De mucha exigencia física Lo que pasa es que Acá no No tenemos demasiadas oportunidades Como para poder hacer eso Yo trato de hacerlo Dos veces por año Igual es poco ¿No? Pero es un día sí Y un día no Al otro día se siente Y se siente mal Claro Bueno Ariel Un abrazo enorme Un abrazo enorme viejo Buenísimo testimonio Gracias Un abrazo para todos Nos pasa a nosotros También me parece Que antes Si por H o por B Por Jodo Por una situación fortuita Hay un día que vos no dormís Antes ibas a laburar Y no pasaba nada O no pagaba cuatro días ¿En un jugar campeonato? Sin dormir alguna vez Pero así todo Lo mismo para bajar de peso Antes de joven Decías Che me pongo una dieta una semana Y bajabas esos dos Tres kilos Un mes y medio Y lo liquidas en un sábado Tres kilos que bajas Acá un talping dice El tipo más 40 Con kilos de más y chupines Da señora mayor Y sí Estoy de acuerdo Y sí Hay que tener cuidado Bueno la tendencia El límite es muy finito Bueno No solamente eso Los injertos de pelo Las ¿Cómo se llama? Botox Los botox Las cirugías estéticas Sí Las tinturas Los hombres teñidos No conozco uno Que le quede bien Ninguno No yo tampoco Es claro El claro ejemplo De la crisis mediana La película Belleza americana Sí totalmente Capullo Totalmente Un boludo Es un poco más extrema Belleza americana Porque Por la crisis que tiene de pareja Por la crisis que él tiene Internamente Pero claramente Bueno Una cosa De la que no hablamos Es de la competencia Con los hijos Empieza Si no se llama Mujeres Eso disculpe Que la moleste Levantando esta mano No Seguramente Puede pasar también Pero estamos hablando De los varones No En este caso Pero es verdad Que está más asociada A la relación Madre-hija Pero que En la relación Padre-hijo Sobre todo Hijos adolescentes Se da muchísimo Esta cosa de Querer ser Bueno Un poco Él lo estaba describiendo Entrar a una ronda De gente más joven Y hablar el mismo No lo traigo más Hablar el mismo Código Me está matando No me deja hacer nada No traigo más a la radio Lo que vos quieres No lo escribió Pensando en vos Matías Es una cosa impresionante Me gustan las mismas cosas Van a los mismos lugares Pero esperá Charly dice No confundir lo que se hace Por crisis de los 40 Con los gustos Que uno puede darse recién A los 40 Por su estabilidad económica También Esto es cierto Puede que te compres la motita Y que tu casa Hacía todo perfecto Y que tu relación Con tu mujer Sea bárbara O sea No y aparte Descubriste un vino Ponele Y aprendiste Ah este me gusta más Menos A los 20 No te pasa Sería raro Bueno por supuesto Vuelvo a insistir Primero Cada cosa por separada Todo justificándonos No Yo tengo un miedo A la defensiva Pero hay una cosa Que dice Diego Que para mí Es súper importante De decir Cada cosa por separado No constituye una crisis Si vos te compraste la moto Porque lo lograste O porque ya No tenés que pagar Tantas cosas de tus hijos Y esa guita extra Que te quedó Te hace el gusto Está genial La sumatoria Moto Tintura Exacto Si vos vas al gimnasio Te compraste la moto Te pusiste el chupín Te tatuaste Te tatuaste Bueno Escuchás música electrónica Muy fuerte Vamos a abrir la puerta Los tatuados Los tatuados Entendés La acumulación Marca una crisis Igual Perdón Yo quiero decir una cosa Estar en crisis No es un señalamiento negativo Es una situación Es oportunidad Es oportunidad Para mí Estar Otro síntoma Otro síntoma De la crisis No voy a volver No voy a volver No voy a volver Nunca Para me escribe alguien Desde los Estados Unidos Con los estereotipos Y permitir el corpiño En los hombres A partir de los cuarenta Sí señor Mucho más Y otro síntoma Es todo ese combo Que vos decís Más un carácter evangelizador Como la idea No probaste tal vino No te subiste Venís conmigo Y probás este vino Para mí es un síntoma Que también forma parte De la crisis Bueno Una cosa De la que no hablamos Es Toda la experimentación Con Religiosa Y Y de ¿Cómo se llama? Y de drogas Hay como un Experiment Hay como un permiso Porque ya soy adulto Porque los chicos Están más grandes Porque yo no No voy a No me voy a volver adicto Donde Se experimenta Con Con mucho tipo De De sustancias También Otra cosa Menos divertida Es La utilización De fármacos recetados El Prozac Y todos los fármacos Antidepresivos Yo tomo un ribo Y me voy a dormir No pará Exacto Y tenés cuarenta y cinco años Pará Tranquila Y lo religioso ¿Qué decías? Bueno Lo religioso ¿También? ¿Apareció? Hay muchísimas Quienes eran religiosos A veces se hacen más O cambian O aparece toda esta religiosidad No sé cómo Espiritualidad Por ahí decirlo Espiritualidad Pero vinculada Tiene más que ver con el estado Vinculada 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 a grupos De autoayuda Vinculada a Técnicas A respiración Respiración Coaching No hay muchas cosas El New Age Perdóname Perdóname Nunca viste eso En el coaching Sí Sí La confianza La confianza Pero digamos La New Age O todas Todas esas cosas Como una búsqueda De saciar Esa angustia Que genera la crisis O sea No es casual Que aparezca En ese momento De la vida Bueno doctora No sé qué quiere Que se queda mirándome No bueno Como diciendo bien Conchoto Fue lindo Conta todo No buenísimo Esther La verdad es que Las columnas No las hacemos Pensando nosotros Pero hay veces Que cajan más que otras Y en este caso Fue descriptivo Prácticamente Y sí Estoy absolutamente Adentro Ya que me lo personalizaste Creo que estoy Atravesando bien Esta crisis Trato de disfrutarla Lo más que puedo Y sí Y sobre todo De ser consciente De las elecciones Las decisiones Y de lo que uno hace Porque también está Ese peso De la mirada ajena O de O de hacer el ridículo Y a veces uno le pone Demasiada carga Y demasiado peso A lo que van a decir Los demás A cómo te van a mirar A cómo te pusiste Un sombrero Si querés llamar La atención o no Bueno Entre todo eso Está la crisis Fuera de broma Me parece que acá Hay dos cosas Como para resumir Y terminar Que es Que está bien Afrontar las crisis Que está bien Traspasarlas Y que también está bien Hacer cosas Que te nacen Te van los chupines Y bueno Pónételo y probá A ver qué te pasa Con los chupines O sea Lo que yo La única sugerencia Que diría es No patees El tablero Intespectivamente En todo sentido No solo en la pareja En tu laburo En tus relaciones O sea Si ya te sabés Viviendo una crisis Estate un poco atento A tomar buenas decisiones O asesorarte O ayudarte Volví a jugar al fútbol Pero no armes una banda de rock A los 50 O no vayas a jugar al fútbol A que te rompan Y después estés 50 días Con yeso Que también es muy normal Si exactamente Tendés a jugar Como si tuvieses 25 Andá a jugar Y pasa la bomba Justo ahora que volví a jugar Un poco a la pelota Bueno gracias Doc Siempre un placer Buenísimo La doctora Amor Esther Feldman Ha charlado con nosotros ¡Gracias!